Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, a la alcaldesa, a los miembros de la Corporación Municipal, por supuesto, a Juan Luis, muchas gracias, y a todo el equipo directivo de Azucarera. También al consejero y al delegado territorial, por supuesto, al presidente de la Diputación. Y quiero hacer una mención especial a los representantes de los trabajadores, porque me parece muy importante, el presidente del Comité de Empresa, el presidente del Comité de Intercentros y otros representantes sindicales. De verdad, creo que es importante esa colaboración, ese binomio entre la empresa y los trabajadores. Sin ese binomio es imposible que haya un proyecto económico viable de futuro. Y es un placer estar en Miranda de Ebro en un proyecto de renovación, de ampliación, de garantía del empleo en la ciudad de Miranda de Ebro. Creo que sobra decir, pero lo voy a decir, que Azucarera es una compañía líder en el sector en España. Cuenta con cuatro instalaciones en nuestra comunidad autónoma. La Bañeza en la provincia de León, Toro y Benavente en la provincia de Burgos, en la de Miranda de Ebro. La verdad es que esta noticia es una grandísima noticia para Miranda de Ebro, así lo ha explicado la alcaldesa. También para la provincia de Burgos, así lo ha dicho el presidente de la Diputación. Pero yo quiero decir también que es una grandísima noticia para el empleo, para la actividad económica de toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Se ha dicho 27 millones de euros de inversión. Va a aumentar el empleo directo, puede rondar los casi 160 empleos. Va a impulsar el empleo indirecto de los sectores auxiliares, que va a permitir el desarrollo económico de las empresas en el entorno de Miranda de Ebro. Y yo coincido, comparto con las palabras de quienes me han precedido en el uso de la palabra, de la alcaldesa, el presidente de la Diputación Miranda, tiene un gran atractivo para la inversión empresarial innovadora. Yo creo que es importante, además, que ese atractivo está fortalecido por la ubicación estratégica y, sobre todo, también por el talento. Creo que el hecho de que, desde las administraciones públicas y, en concreto, y la responsabilidad que tengo desde el Gobierno de Castilla y León, nuestra misión es poner una alfombra roja a las empresas que quieren instalarse, que quieren invertir, que quieren crecer, que quieren ampliar sus instalaciones y, por eso, yo creo que este es un magnífico ejemplo de todo ello. Ponemos, como digo, una alfombra roja a todas las empresas que quieren venir aquí. Creo en el sector privado y creo en la colaboración público-privada. Igual que decía que es imposible pensar en el crecimiento de un proyecto empresarial sin contar con los empresarios y con los trabajadores, creo que en el mundo actual es muy difícil pensar en que solo el sector privado o solo el sector público es posible sacar adelante un proyecto empresarial. Por eso, quiero insistir una vez más en vuestra presencia. Estamos al lado de los emprendedores, de los empresarios, de los que crean riqueza, empleo, de los que apuestan por la innovación, como es este ejemplo. Nosotros tenemos una colaboración intensa y dilatada en el tiempo con azucarera. Tenemos proyectos de Imas de Masí importantes. También hay proyectos de colaboración a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que permite mejorar la competitividad del sector remolachero, porque no solo son las empresas, no solo son los trabajadores, sino también hay un sector primario detrás, el sector de los remolacheros, que es muy importante. Creo que por eso hay que hacer siempre un esfuerzo en tener una fiscalidad moderada e inteligente que fomente el consumo y la inversión, porque eso permite el crecimiento económico y la creación de empleo. Por eso, nosotros apoyamos las reivindicaciones de los agricultores, de los ganaderos. Creo que son reivindicaciones que hemos compartido con las organizaciones agrarias en distintos foros y nosotros, desde nuestra responsabilidad, hacemos algo muy importante, que somos la comunidad autónoma que mejor gestiona las ayudas de las ayudas de la política agraria común, que llegan directamente a los agricultores y a los ganaderos. Somos los que no solo mejor gestionamos, sino los que ponemos esos dineros que llegan, que recibimos de la Unión Europea, lo ponemos en manos de los destinatarios, que son los agricultores y los ganaderos. La verdad es que esta inversión que va a hacer azucarera aquí en Miranda de Ebro va a hacer de este centro, uno de los centros más punteros y completos de toda la compañía. Miranda, por tanto, crece, Miranda se revitaliza. Es un proceso imparable. Desde el Gobierno de Castilla y León lo estamos apoyando desde distintos ámbitos presupuestarios. Se está discutiendo ahora mismo en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León. No voy a hacer referencia a eso, pero sí recojo el guante que me ha lanzado el presidente de la Diputación respecto de la apuesta por las infraestructuras ferroviarias. Yo creo que desde el Gobierno de Castilla y León, desde la Junta, estamos comprometidos con todas las mejoras de las infraestructuras ferroviarias. El corredor atlántico es imprescindible, el corredor atlántico que se abre a distintas provincias de Castilla y León, pero también esa conexión cantábrico-mediterráneo que pasa por Miranda de Ebro y que va a dar conexión también a otras provincias de nuestra comunidad autónoma. Y, por supuesto, el tren directo que me parece de especial trascendencia para la provincia de Burgos y para Castilla y León. Yo doy una vez más las gracias a Azucarera por confiar en Miranda de Ebro, por confiar en Burgos, en definitiva, por confiar en Castilla y León, para apostar por este proyecto innovador y de futuro. Y estamos hablando de un proyecto innovador y de futuro en una empresa, bueno, no una empresa, en un proyecto empresarial que tiene un siglo de existencia, nada más y nada menos. Y se apuesta por la innovación, se apuesta por la modernización y esto va a permitir contribuir a la potente proyección empresarial, económica y de empleo para Miranda de Ebro y todo su entorno. Muchísimas gracias. 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 Gracias.